Momentos de preocupación fueron los vividos la mañana de este viernes por los vecinos del barrio Colombia cuando durante varios minutos hubo explosiones en este transformador de energía eléctrica ubicado en la carrera 18 entre las calles 48 y 49. No, pues precisamente vimos que está saliendo candela de un cable de conexión eléctrica y hace más de media hora estamos viendo la candela, se están cayendo ya los cables que van hacia las casas quemados y aún persiste en estos momentos la dificultad y extrañamos que la electrificadora se demore tanto los bomberos llegaron hace casi 25 minutos o 20 minutos y aún la electrificadora no llega y hay tanta conexión y adicionalmente con tanto cable que hay ahí de todas las conexiones de parabólicas y en fin, eso no se sabe qué puede hacer, por eso se está viendo candela viva en una conexión que hay ahí frente a un almacén agropecuario, parece que sea. Por fortuna en el hecho solo hubo la preocupación ciudadana y los daños en la infraestructura eléctrica del sector que ahora deberán ser atendidos por la empresa de energía.